Como responsable de la política económica, uno quiere más crecimiento y más empleo para su país, no tiene otra opción que incorporar lo ambiental en lo económico. Desarrollamos propuestas innovadoras de financiamiento y productos financieros, pero que también los unimos con asesorías y con Capacity Building. ¿Por qué? Porque necesitamos también que las empresas puedan aportar y puedan contribuir a este desarrollo económico que buscamos en los países. ¿Qué es importante acá? El seguir innovando, el seguir invirtiendo y el transformar a nuestra región para que sea más resiliente y más inclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!